Otra acción que se hizo hoy a la mañana, lunes 6, es presentar a Jefatura Distrital y a Jefatura Regional una nota pidiendo que no se eleven, porque desde Dirección General de Escuela han pedido una nómina de los docentes que se adhieren al paro. Y eso no es legal. Los docentes que se adhieren al paro irán, como siempre, en Contralor, a fin de mes va, así como cuando tienen licencia, va el que se adhirió al paro. Pero no tienen por qué hacer una lista o una nómina de los docentes que se adhieren al paro porque es un derecho, el derecho a huelga es constitucional. Entonces, ya se hizo una presentación, nosotros acá, la Jefa Distrital y a la Jefa Regional y se hizo en toda la provincia de Buenos Aires para que esos datos que pidieron a los directores y a los secretarios no sean elevados. Muy bien, está todo claro entonces y a esperar cómo sigue esto después del miércoles. Exactamente. Mañana martes creo que tienen asambleas ustedes. Sí, y tenemos también, bueno, también es movilización y paro y bueno, si ya después del martes veremos cómo continuamos, cómo los docentes quieren continuar con esta lucha. Hoy por hoy, inicio de semana, jueves y viernes habrá clases, ¿qué pensás íntimamente vos y tus compañeras por acá? Y eso vamos a consultar con los docentes, por ahí ya que están en las escuelas te pueden dar una opinión. A ver, contámoslo. Sí, en general en las escuelas por ahí intimó bastante esto de la nómina que se pide y el descuento, que dicen son 650 pesos por día, que tampoco queda claro si es por día, por cargo. Entonces, bueno, gente que por ahí se adhería al paro, después de todas estas idas y vueltas, ha decidido volver a la escuela. Entonces, bueno, no sabemos cómo irá a seguir. Pero con esta aclaración que ya hiciste, bueno, se supondría que no, pero bueno, cada uno está en su libertad. La gente está asustada. Exacto, lo que queremos es darle tranquilidad a los docentes que pueden hacer, elegir por propia voluntad que el que quiere hacer el paro, que no tenga miedo, que esto no sea un emedrentamiento, que el que quiera lo pueda hacer. No, lo importante también sería que cuando se hagan las asambleas, vengan los docentes para que se escuche la opinión de todos, porque por ahí después se decide por algunos y a lo mejor no es la decisión de todos. Cuando más numerosa sea mejor. Exacto, se van a dar a conocer los días y los horarios de las asambleas. ¡Suscríbete al canal!